Música En la mingucía del corazón, mingucía, mingucía del corazón, corazón. Música Contó el día que me dirá corazón, contó el día que me dirá. Música En la mingucía del corazón, mingucía, mingucía del corazón, corazón. Música 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 Señor, voyez, regardez, regardez. Música 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 El único que me resta en el mundo No importa No importa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no importa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del corazón, corazón 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 Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón